Llegamos. ¿Quién crees que gane antes de que empecemos? Bunyok. Yo confío en Pellox porque es uno de los originales de Broly. Tenía bastantes años sin verlo antes de este torneo. Lo que pasa es que una cosa es como jueguen los dos normalmente y otra cosa es lo bien que está jugando Bunyok hoy. Bueno, realmente en este juego no he visto a Bunyok jugar mal. Aparte de los suicidios locos que se echó el invitacional. En su pool no perdió un solo juego. Wow, wow. Yo pensé que iba a ser 6B pero no reaccionó tiempo. Por andar lanzando el Jairo. Bueno, y Sammover es uno de los pocos personajes que puede campear a Rob, de hecho. Los dos se pueden campear más o menos. Gana el que tenga mejores resperos. Una pelea bastante... Bueno, ya. Yo iba a decir tranquila. Cada vez que hablo Jinceo la vaina. Bueno, sigue hablando. Pasan cosas chéveres cuando la Jinceas. Bueno, vamos a decir que ahí el Bunyok se lanza una... ¡Uy! ¡Bien rápido! ¡Sigue, sigue, sigue! Yo creo que me están escuchando y los Jinceo... ¡Wow! ¡Marico! ¡Voy a jugar el Kino hoy! ¡Gracias! Sí, por favor. Oye, no me había fijado que Final Destination ahora tiene una bolita y disco en el fondo. ¡Uy! ¡Uy! Pensé que iba a punishar eso. Un jab excelente de 3%. Porque aún no han arreglado el jab de Samus. ¿Cuántos de Smash Man? ¡Uy! Eso estuvo bastante cerca. Solamente quita 36% esa bolita. Casi nada. Solamente. Mientras que el Jairo y las cosas de Rob quitan cuánto? Máximo 10. El rayito cargado. Bueno, pero la bola la tienen que cargar, pues. Tampoco es tan free. Pero él tiene que cargar el Jairo. No, sin duda no es free. Además que el Jairo tiene la ventaja que sirve para combiar y se queda en la pista controlando espacio. ¿El Jairo taparía la bola? Sí. Se la come... Si hay un Jairo en el piso no puedes lanzar la bola porque simplemente se queda frenado ahí. Esa podría ser la manera que Pellox gane en caso de seguir. ¡Wow! No, un jugador como Pellox... Si estás en Freefall no se va a pelar ese Smash. ¡Uy! Nice. 16%. Pero Buñeo... Está fuerte. Si Buñeo tiene una ventaja... ¡Ah! Veo el... La bola parada por el Jairo. Buñeo tiene una ventaja bastante grande por ahora. Bastante. Bastante. Ok, conociendo a Rob... Podría matarlo off stage. ¿Será que mis palabras se cumplen ahora? Bueno y por más bien que juegue Buñeo... ¡Uy! ¡Uy! Pitonizo me dicen. ¿Para que me están escuchando y como que se filtean? ¡Bien! ¡Uy! Esa Snipeada estuvo bastante bien. Sí, este set va a ser un poquito largo. ¡Guerra de zones! Realmente... Ha ido más rápido de lo que pensé que hiciera. No puede irse un poquito donde me llamo. ¡Angie! Está ahí si Juan se fue. ¡Ah! ¡Quién ese! EDM. Es... La cola de Mewtwo era una espada bien injusta. Qué bueno que se lo quitaron. ¡Ja! Era la mejor espada del juego. Ahora la mejor espada del juego es la de Olimar. Mira, nos distrajimos un segundo y... Sí. Y cambió la balanza. 80% ahí mientras nos veíamos. Y bueno, esto solamente es el juego 1. Espero que tengas muchas cosas que jinxear porque... Vamos a tener que comentar un buen tiempo. Wilmer va a seguir diciendo que Roba es una basura. No importa que tan bueno lo hagas. ¡Uy! Yo hubiera caído 3 veces ya. Así funcionan los mains de corazón. Mira a Joshua que dice que Sonic es una mierda. ¿Y tú? Yo digo que Josh es una mierda. Beto dice que Mr. Gamewatch es una mierda. La gente que está en negación... ¡Uy! ¡Uy! Vincent dice que Mara es una mierda. Estos muchachos en negación. ¿Tú qué dices de Bowser? Que es muy bueno. Casi te obtienes. No vale. Tiene que ser como nosotros. Así que sí que vos eres una mierda. Pero Twitch me va... Me va a... A poner un warning por decir tanto mierda. ¡Uy! Ese ir dodge en el stage fue demasiado malo. Yo hubiera ido por el ledge. ¡Ay no! ¡Uy! 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 No es tan lento en el aire como... Como Anthony. Bueno, Dark Summer. No sé si Bowser es el mejor heavy. Hay mucha gente que pone a Donkey Kong como el mejor heavy. Yo no estoy diciendo que de verdad se... No, estoy respondiendo a los comentarios. No, ya estoy respondiendo a Farley. Yo no estoy diciendo que los personajes sean una mierda. Sea una mierda. Estoy diciendo que la gente que lo juega... Normalmente dice que son una mierda. Y eso significa que son OPA. ¿Tú crees que hay chance de poner todo el topocho en el stream? Claro, realmente... No sé. Yo... Yo no creo. ¿Cuánto falta? Son las 9. No, no, pero ¿cuántas faltan? Ok. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Este... Sí. Yo creo que deberíamos ir haciendo otras partidas. Lo que pasa es que apagaron todos los demás televisores. Mira, Vincent y Garou. ¿Será que pueden ir jugando en otro C2? No, no hay más C2. 3... 2... 1... Go! Va a tomar como una hora y media más. Bueno, es que... Esta partida... Esta partida de por sí ya va a tomar unos 20 minutos. No puede estar hasta luego por atrás. De allí. Si no, no votan del hotel. Mira, yo opino que Didi sigue siendo bien bueno ahí. Solo que... No es tan bueno como lo la... Y bueno, está Inclin que es como Didi con el drogue. No vale. Didi tiene demasiadas cosas buenísimas. Buenísimas. Ahorita tiene un C2F. Que ya ha salido en torneos. Es bastante situacional pero sí. Es posible. Situacional nada. Solo necesitas plataformas. Y tiene C2. Plataformas y un Javlock y que reaccionan. Uy. Otra nikeada de... Otra nikeada de puño. Tomó 8630PM y terminamos a las 10 de la noche. Del día siguiente. Ay Dios. Si es que esta gente no quiere jugarlo en otro televisor. Quieren que todo se grabe. Así es. Estos top players más ligados. Es la clásica. Nosotros... Lo peor es que se están acostumbrando mucho porque siempre los de no. Yo digo que invoquemos el nazismo y los obligamos. Varios dijimos que queríamos un bracket normal. Pero... Era como... Empezábamos temprano. Y... Estamos empezando el juego. Muchos consideraron que era mejor que mucha gente jugara bastantes partidas. Verro. Siendo Caracas. Gracias. Mirad. No me culpen por eso. Yo nada más pongo el script. No. No. Pueden culpar a Tomás. Nosotros aquí hablando. No le estamos parando bolas ahora que Buño que está destruyendo a Pellox. Le hizo un opertil ahí para el kill. Bastante early. Estaba como en 110, no? Si, pero... Estaba en la esquina. Ese optilde en la esquina fuertísimo. Más fuerte que unos manos. Muchas veces. Eso es un buen DI pero no sirve para nada. Si. Bueno, Pichu y Pich está en personajes que empiezan con P. Y son rotos. Y paluten. No, paluten no están rotos. Pero empiezan con P. Pero no están rotos. Caliente. Muy bien. Tampoco si esperaba y lo obligaba a montarse tal vez. Esta partida no se ve muy buena para Pellox. Un stock y 30% de diferencia. Wow. Nice Uh, el gyro, supongo que no lo vio Tampoco se ve bueno para los límites de tiempo que tienen los organizadores No, aquí ahora tenemos que ir de qué? Oh, tenemos todo el día No sé, porque igual no está Bueno, eso tenemos que... ... post un video también Sí, bueno, buena esa, dos tips Deluxe está jugando bastante paciente No quiere que... ... buen antiaéreo Pero yo creo que eso es lo que quiere Buña Yo creo que no hay pacientes que se desesperen De hecho, está tan confiado que está lanzando smash, está haciendo cosas y no los castiga Bueno... ¿Por qué? Nosotros somos los más límites, decimos algo y pasa lo contrario Yo creo que lo que pasa es que somos comentaristas de verdad, por eso la límiteamos ... No se arriesga a tener el escudo bajito, Pellox Coña que eso Está jugando de lejos Samus parte el escudo muy fácil La bolita chiquita y la bolita grande lo parten Un misil y una bola lo parten Un smash Sí, se nota que está jugando de lejos y para no ponerse en una mala situación sin querer Y está muy bien porque de lejos está ganando O sea, aún no puede remontar como el side B que quede de... de la primera partida Ah no, ya, un side B pegado a la esquina lo mataría ahorita Eso no le importa el porcentaje No está tomando ningún 10 Wow Sopper es mucho más débil de lo que parece Tardar mucho en matar Oh ¡Bajo! Ah, falla Por mucho ¡Uy! 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 Yo pensé que esto ya tardaría 20 minutos pero si va a juego 5 Podemos darle mea ahorita Este es un buen momento para los que quieran ver cómo funciona la guerra de zoners Los dos zoners tenía que tardarse uno uno luego dos dos Luego se va la luz Ah bueno, no importa si se va la luz porque... el switch es maravilloso Pero la televisión no No importa, hacemos el torneo portátil Esa es la Venezuela Special Terminamos los torneos a las 12 de la noche Y de manera portátil No, pero digo en la pantalleta porque se va a la... La diferencia es que si acá terminas a las 5 de la mañana Cuando sales afuera te violas Se pega We okay We okay Pegado tu internet Vamos ahora una a una Pelox intentó remontar pero no lo logró para nada Estuvo bastante cerca de remontar la partida Pero no, no se logró 9% Jairo lanzado Y bueno, si te pegan 4 eso ya es otro cuento 3 Jairo y un rayo láser ahí Y mientras Samus pega un jab que quita 3% porque no come a sí mismo ¿Por qué Sakurai? ¿Por qué? Tal vez Sakurai sabe que Samus está rota O la odia ¿Está rota? ¿Cómo? Vete de acá Fantabuloso jab que no sirve Sirve O no, ya va a empezar la agarrada de los Soners Quisiera ver un poquito más Pelox se acercó y se arrepiente Quisiera ver un poquito más a A Bunyok agarrando el Jairo y lanzándolo para arriba para quitarle esa opción del neutral a Pelox Sí, no está usando el Jairo de Pelox para nada Sí, tiene opciones de agarrarlo Tal vez no está confiado en que lo va a poder agarrar Pero no sé Yo normalmente cuando lo voy a agarrar me choco con él como 3 veces antes de agarrarlo Sí, es difícil, tienes que ser más o menos preciso También que como cuando te pega el escudo desaparece Tampoco siempre tienes oportunidad de agarrarlo ¡Y excelente! Vaquer lo atravesó completico Disculpa Chinazo para él, no para mí Él fue el que quedó atravesado Nice Saltos justo para activar la bola Y bueno, para los que no se han dado cuenta Este es un topocho Agarró al Jairo por primera vez De guerra entre regiones Hay dos de Caracas Dos de Valencia Perdón, uno de Valencia Uno de San Antonio Dos de Aragua Dos de Maracay ¿Quién más de San Antonio quedó? Nadie Ochoa que murió Pero estaba Ya murió Ya se murió Ya no participé en esta guerra ¡Guau! Ese pera es excelente Dura infinito ¡Uy! Ya van como 3 veces Que le atrapa ese landing con un smash Mira, ¿cómo hacemos para banear a Nice del chat? Verga Si se puede Déjame ver Coño, buen ban Ahorita es el mod Nice ha sido promovido al mod por apoyar al Apex Ah, ¿verdad que tú también eres de ese grupo? F*** Ahora Pellox tiene la delantera Aunque todas estas partidas han sido bastante cerradas siempre Siempre han ido 2-1 y luego se cierran más Sí, siempre parece que uno va ganando y gana el otro Así que No podemos decir nada porque va a ganar el que no digamos Demasiado Herley O sea, yo ahorita diría que va a ganar Pellox Pero Ya van a ver Ya van a ver ¿Crees que se la va a voltear? Yo creo que Ya por decirlo no Verga Realmente Así funcionan los poderes de comentador Tienes que acostumbrarte ¡Uy! ¡Guau! Nice frame trap ahí Muchas veces lo óptimo en este juego Contra personajes como Samus y Link Link Es no tequear De hecho Cuando tequeas terminas a veces en situaciones Feores Donde no tienes escapatoria No importa a dónde te quees Julio con el rayo láser Uy, mal Ni ser Uy, sin salto Si lo hubiera tenido completo Tal vez lo hubiera matado Ahí ¿Quién sabe? ¡Guau! Incluso cuando no está cargada completa Sago la puede quitar como 20% Es una opción muy potente O el Jairo El Jairo sigue comiéndose eso No, sabía que la comunidad venezolana jugara el Smash El Smash Creo que Smash es la segunda comunidad más grande de videojuegos que hay en Venezuela ¿Y cuál es la primera? Teke No vale, los torneos de Tekken Los nacionales de Tekken son más chiquitos Antes eran los nacionales de Tekken más grandes Lo que pasa es que mucha gente se ha ido más rápido que en Smash La mayoría eran más viejos Bueno, pero hoy en día La comunidad más grande es la de Smash Uy Pescándolo, pescándolo Y lo pescó 2-1 2-1 A favor de Pellox Tú habías dicho que Bunion ganaba, pero Pellox se está cumpliendo la profecía de Maracaibo La profecía de Maracaibo Sí Bueno, el único que queda es Pellox Después de tantos años sin venir a Caracas, Pellox Tal vez Domina este torneo Wow, verdad que es la primera vez que vemos a Pellox en mucho tiempo y Se hizo esperar Está a punto de llegar, ¿a qué? A Winner Final De este nacional A quien le mando saludo, Edgar Uki-chan Donde, en España, John Arts ¿Dónde está John Arts? John Arts, ¿dónde estás? En España Wow Uf, conectó Conectó porque lo agarró un poquito en el aire Si lo agarras en el piso, no conecta Bueno, igual son 13% pues casi nada igual Son 13% pero te ponen en una situación donde tienes que tequear Puedes comerte un jab Bueno, en bajo porcentaje no también Pero en un poquito más Pero es demasiado situacional para ser muy útil Sí, ese jab es un cuento raro Bueno, y vemos como Muñoz tiene el talento para conectar dos veces el jab Pocos en Venezuela somos capaces de hacer esa hazaña Pocos en el mundo Pocos en el mundo, de hecho John Arts está en Tenerife Ya saben, para ir a robar Muñoz no ha dejado la plataforma de arriba Se sentía muy cómodo allá arriba Por un momento Y volvemos al... Pero es que lo digo Y lo dejan de hacer Es que están variando sus opciones Como buenos jugadores que sí llegan a Winner Ay, mira Esas puntas no me gustan, ¿eh? Bueno, yo tampoco llegué Este torneo son Siete o ocho minutos El torneo O sea Siete, siete Siete Pero dos minutos y aún no se quitan el problema Esto es Y está súper fácil Tenía que ser yo Bueno, minuto dos Primera stock Bueno, a este paso Yo creo que podemos Salir a nuestras casas A la una de mañana Como habíamos dicho Espero que quede saldo suficiente Para terminar este torneo Ah, no No te preocupes Es post-pago Solamente me van a clavar Adiós, chibuero Díganle adiós al saldo de De Daniel Adiós, saldo de Daniel Volvemos a estar parejos Solo siete por ciento De diferencia Y bueno Quién sabe Tal vez esta vez Solamente tarde un minuto Que se quiten el próximo stock Por favor Ya llevamos treinta segundos Pelos no quiere perder su ventaja Para nada Ni se acerca Se acerca nada más Con Neirofair Digo Sin Neirofair Ahí está La cago ahí Con Dash Attack Seguro se quería bajar Pero no Mal roll Nice ¿Cuánta gente nos está viendo? A ver, tenemos treinta y cinco viewers Este es mi récord personal en Twitch Y la gente en España diciendo ¿Qué te lo he dicho? Si en España streamean Y no sé Tienen diez personas Nosotros tenemos Cuarenta personas Siempre En España Bueno Después de un minuto veinte Se quitaron La otra vida Pelos Con una ventaja Que indica que este Pudiera ser El último juego ¿Quién lo hubiera dicho? Yo lo dije Entonces no lo voy a hacer Uy, yo había hecho un maquera Y ahí Clarísimo Bueno, si Neirof pierde Solo puedo decir Que felicidad Que no viene a mi lado De Blackwood Quedé un poquito Traumado Te da miedo Bueno Ah, te tocó el culo O te tocó No, el fue el que me sacó ahorita De Winners Ah, es verdad Me pegó El Fugstool de Dios La gente ya hablando Esa gente ya hablando de vacaciones Allá en España Esa gente que Ah, me pegó Venezuela Y Jonart Pelos Gana la partida Disculpe muchachos Un poco tarde Cuesta Mantener el enfoque Para comentar Estas partidas Sí Y para más colmo Que fue Rock Contra Dark Samu Fue un poquito aburrida Especialmente el primer stock No, ya va Vamos a decir que no fue aburrida Tuvo como momentos interesantes Pero no los pudimos apreciar Vamos, Pelos ¿Qué pasó con Palos? Palos, palitos, palos No podemos Palos, palitos, palos Eh Anota 3-1 Vamos, Pelos El más lleno Es lento Bastante Esta duró 25 minutos Y fueron nada más 4 por día Sí, ni siquiera llega Una en Game 5 Te voy a decir Que va a ser Muy interesante Ver Buño Contra Beto Con ese Daumbi Que tiene Game Watch Ahorita No me malentiendan Pero chupa Y refleja Estamos pasados El grande Pelos Vamos a ver Una clásica De Smash 4 De Smash 4 Pero sin el mark Sin el mark Solo tenemos A una Una calamara Toda rara Que habla como Siendo gárgaras Bueno La última vez Que yo vi esta partida Eso fue La guerra de nerds Nerd de Fox Contra nerd de Inking Spamean Spamean Y Eventualmente Gana Vex Porque hace Mejor Hercar Vamos a ver Vamos a ver